Muy buenas, buenas tardes Les da gallera a los paquitos En esta ocasión vamos a enviar este pollo radio De un año A Cuernavaca, Morelos Él nos cogió este radio Sé que le gustó a nuestro amigo Muchas gracias por su preferencia, amigasos Muchas gracias por su preferencia Estamos aquí toda pendientes con todo lo que nos falta por hacer Estamos aquí a la orden Gallera a los paquitos con teléfonos 55, 37, 54, 15, 56 Y el Whatsapp al mismo número ¡Gracias! 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 ¡Gracias!